Hola chicos, chicas, que tal amigos, que tal vez pasa el día, bueno pues yo hoy, hoy, día, aquí estamos, ahora que me doy cuenta que estamos, al 16 de enero, vengo a enseñaros con que trabajo, con que edito, como edito, como trabajo, con que hago mis ediciones, con que, bueno, con que hago todo básicamente, vale Entonces, bueno, si queréis ver con que trabajo, con que edito, con que, con que me manejo yo, no tenéis más que quedaros en este vídeo, os dejaré el enlace de donde lo compré en la descripción Bueno, mejor no, mejor os digo directamente donde lo he comprado, vale Así que chicos, si queréis ver con que trabajo, voy a enseñar el ratón, voy a enseñar todo con lo que trabajo, todo, o sea, no va a quedar nada Porque el vídeo con el que dije, que, el short, en el que dije que si queréis ver con que trabajo, ha sido bastante apoyado Así que, pasamos con lo que yo trabajo Pues bien chicos, os voy a comentar, yo, os voy a comentar muy básicamente, vale No hay excusa para no empezar a grabarse en YouTube, ni para, decir, es que no puedo grabar en YouTube, no tengo con que grabarme en YouTube No hay excusa chicos, yo me grabo con el móvil, que sí, que tengo un buen móvil, todo lo que os dé la gana Pero no hay excusa, porque yo me grabo con el móvil Aunque tenga un iPhone 11, no hay excusa para no grabarse chicos No hay excusa, porque yo me grabo con el móvil Aparte tengo la cámara, que graba en 2.7K Pero no hay excusa, yo me grabo con el móvil chicos ¿Sabéis? No hay excusa chicos, podéis grabarlo con el móvil, hasta con un móvil que grabe en 144p No hay excusa Luego aparte, para editar, tengo mi ordenador Mi propio ordenador, el mío Con el que yo edito, trabajo y hago mi movida, vale Pero repito chicos, no hay excusa Yo grabo con un iPhone 11, yo tengo buen material, pero también me lo he currado Yo grabo con un iPhone 11, que edito con un MacBook Air del 2015 Tengo buen material, pero también es verdad que me lo he currado para trabajar con ese material Yo antes editaba con un ordenador que era, ¿cuál era? Un AMD, un Windows AMD Pero es verdad que ahora sí, si tengo este material es porque me lo he currado Para trabajar con este material, vale Yo no he empezado a editar con este material, mirad Aquí tengo el ratón O sea, yo me, yo Si edito con este material y trabajo con este material Es porque me lo he currado, mi ratón está hecho polvo, o sea Ahora mismo lo estoy conectando otra vez porque se ha desconectado Si yo edito con este material, me lo he currado para editar con este material Y me he esforzado Y me he esforzado cada instante para currar con este material Y para tener un buen material para editar Para trabajar, para grabar Y me siento orgulloso de mi material Como cada uno se siente orgulloso de su material Pero hay que currárselo chicos Bueno pues ahora chicos Pasamos con el ordenador Luego con la cámara os enseño un poco con lo que grabo Con lo que edito y tal Y damos por finalizar el vídeo Si hay que repetir alguna toma se repite Pero damos por finalizar el vídeo chicos, vale En un rato, no, ahora mismo no Ahora mismo quedaros, vale Chicos ya habéis visto que cualquier material no vale para grabar Vale cualquiera Porque podéis grabar hasta con un móvil de 144p Pero yo os tengo el mejor material Lo mejor Lo mejor los tengo para grabar Para que mis vídeos salgan perfectos Vale Entonces chicos Buscaros un buen material Vamos a pasar con el ordenador Para que le veáis un poco, vale Y a ver si os mola chicos Vale Y no vale con hacer cualquier tipo de toma Tenéis que tener las mejores tomas chicos Ahora bueno vamos a pasar Que os voy a enseñar el ratón Para que le veáis, vale Y seguimos, vale chicos Pero ahora Mirad Esperad que bajo la sección Esperad un segundo Mirad ahora con el material con el que grabo O sea, mi material no es de mala calidad ahora Ahora es bueno Pero es que Ya veis, ya hago una iPhone 11 y tal El micrófono de la cámara no es el mejor del mundo No es el mejor del mundo Ni mucho menos Pero oye Poco a poco chicos Yo me esfuerzo para conseguir el mejor material Vale Pero es que si no nos explotamos chicos No podemos conseguir el mejor material Y nosotros necesitamos el mejor material Para editar, para grabar Para mejorar el audio Para mejorar la voz Para mejorar tal y cual, vale Si no conseguimos el mejor material No podemos grabar y editar Mirad Mirad Yo ahora lo que tengo para grabar ¿Habéis visto? Pero porque me esfuerzo Me esfuerzo para conseguir el espero tiempo Si tengo que esperar que rebajen el teléfono O el ordenador O la cámara de precio Me espera que lo rebajen de precio Lo que haya que hacer Con tal de conseguir un buen material, vale Pues ahora pasamos con el ordenador Les enseño como hago las portadas Las miniaturas y todo, vale Y seguimos, vale chicos Mirad chicos Vamos a apagarle Que ahora mismo no necesitamos El ratón es este, vale El ratón de Apple Mirad La tapita Se quita así ¿Veis? Hacemos así Metemos la uña La encajamos para abajo Tiramos para arriba Y quitamos la tapita Y lleva dos pieles doble A No tengo el Magic Mouse 2 No, no el necesito Con el Magic Mouse 1 Voy sobrado Vale chicos Luego tengo una pantalla de ordenador Para El tema de ver lo más grande Y tal Y fuera Y el ordenador Y la Play va echando unas partidas Fuera Yo edito con este ordenador Y edito con iMovie Vale Este es el programa con el que Yo edito que por cierto Tengo que pasarla a la pantalla Y esto vale Es con lo que yo edito Con iMovie Vale Así que chicos Aquí finalizamos el vídeo Suscribiros Activad la campanita Dejad un like Y pronto nos vemos chicos Hasta pronto